El gobernador anda por España promocionando a Puerto Rico como un destino turístico y empresarial con buen clima social para hacer negocios. ¡Epa! Puerto Rico tiene hogar en la Feria de Turismo en España, el Pabellón 3 de Fitur 2023. Según el gobe, eso es una experiencia llena de música, sabores, belleza natural y el encanto del viejo San Juan. En ese hogar de Fitur en Madrid, el gobe firmó un nuevo acuerdo entre Iberia y Puerto Rico que aumentará los vuelos entre San Juan y Madrid. Ojalá que no pase como el invento aquel desde Aguadilla, donde solo salía gente para España y no llegaban turistas a Puerto Rico, hasta que se cerró la intención en la que se fueron enredados en los bolsillos de algunos, varios millones de dólares. Claro, mientras el gobe está por España, aquí hay varios asuntos que no se mueren. Uno es algo muy parecido a Luma, pero ahora, para pasar la producción de la generación de energía que Luma distribuye a ser administrada también por empresas privadas. Los que respaldan esta idea están juntitos, así los apodan. El proponente preferido es algo así como GeneraPR, un consorcio compuesto por Black & Beach, Peak Energy y NFR Energía LLC. La matriz de esta última es New Fortress Energy, que ya tiene relaciones con la Autoridad de Energía Eléctrica como suplidor de gas natural para las unidades de San Juan 5 y 6, y que le debe a Puerto Rico más o menos 35 millones de dólares, que por ahí se podrían ir al olvido. Como dijo Ricky Rosselló y el gobe parece corroborar, Puerto Rico is open for business. Lo que no está mal, porque todo el mundo está open for business. El problema es si los dejamos hacer todo lo que se les antoje para ganar más dinero en la menor cantidad de tiempo posible, sin importar qué, ni cómo. Falta la aprobación de la Junta de Gobierno, de la Autoridad de Energía Eléctrica y, en última instancia, la aprobación de la Oficina del Gobernador de Puerto Rico. La factura de la luz, que ya está por las nubes, podría llegar más arriba en el espacio. El escándalo del puente atirantado es otra espada de Damocles que se asoma a la nuca del Estado. Nos costó 36 millones de dólares y que ahora nadie sabe cómo se hizo. Los agujeros en la carretera se rellenaban con cartón. Se cerrará por año y medio para arreglarlo por otros 25 millones de dólares. Y no hay responsables. Ninguno. El pueblo, abofeteado y las comunidades ahora, demorarán una hora más en la carretera para llegar a sus destinos. El jodido puente no duró 15 años. Y ni hablar del invento de los guineos importados de Costa Rica. No llegaron a amenizar las fiestas de Navidades y Agricultura Federal decomisó 6.500 cajas que ya habían sido pagadas. Todo parece ser como tapar agujeros y tirar el dinero, que no importa. Al fin de cuentas, en el bolsillo del Estado hay más. Bueno, y después de dos años de pandemia, regresaron a San Juan las multitudinarias fiestas de la calle San Sebastián. Parece que todo el mundo tiene ganas de fiestar. A ver cómo nos va este jueves, viernes, sábado y domingo. La oferta musical y cultural es amplia en las cinco plazas del viejo San Juan. Por supuesto, el inicio de las fiestas lo hacen los cabezudos en su desfile por las calles adoquinadas en la vieja capital. Salud recomienda a los que van a la fiesta de la Sanse que usen mascarillas. Sucio difícil. Ya veremos cómo enfrentamos el COVID-19 en multitudes que en ocasiones no pueden ni siquiera usar sus pies, porque la multitud es como un globo y a uno lo llevan en andas. Como que todo aquel con aspiraciones presidenciables empieza a tirarse a la piscina, tenga o no tenga agua. Y cuando digo presidenciable me refiero a los principales cargos en los partidos políticos o en las ramas legislativas de ambos gobiernos y el ejecutivo local. En Estados Unidos, la comisaría residente o la gobernación aquí, en la isla. Por nada que encenderá la llama de renovación y esperanza. Llama que calentará el ánimo helado de nuestro partido. Llama que iluminará el espíritu de nuestro pueblo con sabiduría. Y llama que alumbrará el camino del Partido Popular Democrático a la victoria. Así lo hace este joven neófito en la política partidista. De quien la oposición dice que nació viejo. Defendiendo el ELA, Estado Libre Asociado, cuando los populares ni se atreven a tocar el tema con una vara kilométrica. Puerto Rico lleva 20 años eligiendo a comisionados residentes del PNP. 20 años de prioridades trastocadas. Perdiendo el tiempo con plebiscitos estériles y antidemocráticos. Este joven vendría a desafiar a Jennifer González en la comisaría residente. Aunque hay quienes dicen que ella está mirando seriamente a la gobernación. Para donde mire, ella también le está diciendo al país, ¡Ey, ey! Aquí estoy yo. Así que en solo días se la ve en el sur, por ejemplo. En Juana Díaz. Y no le importa si el alcalde es popular. Asimismo se metió en algunas oficinas federales, como por ejemplo, la de alerta Amber y asistencia técnica del Departamento de Justicia Federal al entrenamiento a policías de Puerto Rico sobre el secuestro de niños. Luego se mueve a Villalba, donde la recibe un ex alcalde PNP, Bernardo Negrón, y un grupo de locales. Yo sé que ella, en su fuera interno, se siente también villalbeña. Y para nosotros debe ser un orgullo tener a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, una villalbeña. Así que Jennifer, gracias por venir a Villalba, cuéntame conmigo. Ya lo ven, la comisionada residente también está en campaña para repetir o saltar a la gobernación. Se está mercadeando o tratando de neutralizar los pasos del nieto de Hernández Colón. Ya saben el discurso de ella. He conseguido en Washington tantos millones para esto y otros tantos para aquello. Y todos dicen, como decía Helios Castro, ¡Qué buena es! También se dio tiempo para juntarse con una asociación poderosa aquí en el país, los industriales. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, también hace lo suyo para repetir o ir a pelear la alcaldía en Dorado. Se juntaba con la contralora. O como si él se mandara solo, recibe una delegación militar centroamericana. Siempre todo lo documenta con cuatro fotos. Por allí también se cuela la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, quien antes se había ya ofrecido para dirigir el Partido Popular Democrático y los machos populares la acallaron. Se quedó con una de las vicepresidencias. Ahora, en un partido como que diluido, se ofrece de nuevo, hasta con un programa de reavivamiento estructurado. La congresista boricua federal de Agua, cabilderos de la estadidad, les llaman otros, Melinda Romero, insiste en que ella está por sobre los procedimientos naturales o que hacen al sentido común, que no debe mostrar sus informes financieros. Y lo hace a través de su abogado, Jerome Garfer, un abogado que ya ha estado en la cárcel un par de ocasiones por violencia doméstica. Lo hemos venido advirtiendo en siete días anteriores. Perú se está convirtiendo en un polvorín. A usted, de la derecha política, me dirijo esta vez. A usted que desde el Congreso violentó mi país, desconociendo su voluntad ya expresada en las urnas de una democracia. Ciertamente conmueve ver al pueblo indígena y los que residen en el interior y en el altiplano. cooperar con lo que sea a los que salen hacia la capital, a cobrarles las cuentas a los que quieren blanquear una nación mestiza. El golpe de estado blanqueador ha generado una situación revolucionaria en los Andes. Y es vergonzoso que la prensa, a nivel internacional, no atienda el asunto o lo despache como una nota más. Miren, si hasta un presidente, en este caso de México, lee bien las señales. Miren lo de Perú y son los medios. Tan es así que no se difunde lo que está sucediendo en Perú. No es nota en el periodismo del mundo occidental. No es nota lo del Perú. Ellos deciden que es lo que se debe de informar. Y un estado de alta agitación también se está dando en Francia, donde el presidente Macron tiene la intención de subir la jubilación de 62 a los 64 años de edad. Y nos vamos en esta ocasión con una joven, su arpa, el bosque, su interpretación de un tema de Simon Angarfunkel y un ciervo, domado, que luego asusta al intérprete. Gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y Siete Días. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en YouTube y Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube y no olvide darle click a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en siete días.